Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Aquí su servidor Ricardo Rentería saludándoles en esta mañana. Para mí es mañana, quizás para ustedes sea tarde, noche o madrugada. Les quisiera compartir esta canción de Marco Antonio Solís, una canción muy hermosa que nos habla, que nos habla pues muy profundo, nos habla de lo que hemos podido hacer y no lo hemos hecho. Miren nada más lo que nos dice. Nos faltó tiempo para decirnos que quieras, o más bien se nos olvidó siendo sinceros. Y nunca me habló ni un beso de amor, ni un día con otro olor. Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos, cuanta ansiedad por nada ya poder decir. Y nunca me habló ni un beso de amor, ni un beso de amor, ni un beso de amor. Y nunca me habló ni un beso de amor, ni un beso de amor, ni un beso de amor. lograr esta es la verdad nuestro destino recuerdos tristeza y soledad nos faltó tiempo para decirnos te quiero por andar en otras cosas por andar en parrandas por andar en fiestas con los amigos y nunca le decimos a nuestra esposa, a nuestros hijos a nuestros amigos cuánto los amamos cuánto los queremos y luego dice cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos, ya cuando se acaba eso, ya cuando no hay remedio o ya cuando se nos da aquella persona a la que amamos, a la que queremos cuántas cosas que dejamos ir por no darnos un tiempo para decirnos cuánto nos queremos cuánto nos amamos esta canción no me pertenece a mis hermanos es una canción de Marco Antonio Solís todo su derecho para él así que pues que Dios nos los bendiga a todos ustedes hay canciones muy hermosas que si les ponemos una verdadera atención podemos descubrir muchas cosas en ellas que Dios nos los bendiga ahí estamos la salud de su servidor Ricardo Rantarín a todos ustedes no me pertenece a mis hermanos